La jungla. Es el lago de los cocodrilos. Muy bien. ¿Y estos quién son? Son Simba y Laila. Inhala. Inhala. ¿Qué hacen? Está tomando el sol. ¿Están tomando el sol ahí tumbaditos con los ojos cerrados? ¿Sí? ¿Y estos quién son? Es Timomi Pumbo. ¿Y dónde están? Están encima de una palmera. ¿Y qué tienen? ¿Una araña? Sí. ¿Y esto qué es? Es la torre de los animales. A ver. ¿Qué están bailando? Sí. Y ahora el Tocán José. Ah, que se llama José. Y ahora... Muy bien, nada todo, mira. Y ahora la jungla. Muy bien. Gracias. Gracias.